¿Estás preparado para perfumes de Gardenia? Ya listo, ya estrenamos la semana pasada. Mañana es a prensa y estoy muy contento. ¿Qué más esperas de perfumes de Gardenia? Espero que la gente vaya a apoyarnos como lo ha hecho hasta el momento. Que se divierta, que vaya con la familia, que pase un rato muy agradable. Muchas gracias.